¿Cuántos son los mandamientos? Porque si nos vamos para el libro del Éxodo, como también del Deuteronomio, y hacemos una enumeración, quizás de pronto por las ideas, podemos hasta sacar 12 mandamientos. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que nos enseña la historia? ¿Y por qué nosotros tenemos 10? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos La respuesta corta, como lo hacemos habitualmente, sería que cuando se formulan los 10 mandamientos como tal, en orden a nuestra Iglesia Católica, con el paso del tiempo, ya no hay necesidad tanto de especificar este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas que nosotros lo tenemos de positivo, y decir que no podemos hacerlo ninguna imagen, ninguna escultura, que no podemos postrarnos, etcétera, tantas cosas que en la respuesta extensa lo vamos a ver, porque los tiempos han cambiado, porque ya no hay necesidad, porque el pueblo ya no está como influenciado de una forma tan fuerte por esto de los dioses extraños. Entonces, son 10 mandamientos, nosotros así los conservamos, pero todo tiene una historia. Vamos entonces a continuar con nuestra respuesta extensa, no sin antes encomendarnos al amparo y protección del Espíritu Santo. Yo les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aquí tenemos entonces la introducción, como lo hacemos habitualmente para generarnos la pregunta. Yo les invito para que tomemos la Sagrada Escritura, la Biblia, y nos ubiquemos entonces en el libro del Éxodo, capítulo 20. Allí en el capítulo 20, todo el capítulo, vamos a encontrar una sección dedicada al decálogo, y también sigue con el Código de la Alianza, ya como la introducción. Escuchemos pues entonces atentamente, ustedes vayan siguiendo la lectura en sus Biblias. Dios ha pronunciado las siguientes palabras, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o abajo, bajo tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con lealtad por mis generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo, durante seis días trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades, porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó, por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre y así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos al sonar de la trompeta y la montaña humeante. Y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia y dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Que no nos hable Dios, que moriremos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, Dios ha venido para probarlos, para que tengan presente su amor y no pequen. El pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. Ahí está pues entonces el texto del Éxodo. Pero si nos acercamos también al texto del Deuteronomio, en el capítulo quinto, vamos a encontrar también el elenco de los mandamientos. A partir del versículo 7 hasta el versículo 21. Ya pues los dejo para que ustedes hagan esa lectura personal. Entonces ahí tenemos una introducción con el texto clásico. Ahora la pregunta que se hacen algunos, especialmente nuestros hermanos separados, es por qué razón nosotros mutilamos, cortamos, obviamos como una parte importante en la cual pues ellos basan muchas de sus doctrinas del primer mandamiento. Porque nosotros tenemos amar a Dios sobre todas las cosas de forma positiva. El texto diría no tendrás otros dioses rivales míos, otros dioses extranjeros. Es un dios celoso. Y dice no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te postrarás ante ellos. No darás culto, etc. Entonces el argumento es que si está escrito en el libro de Éxodo por qué nosotros lo obviamos o no lo tenemos presente. Quizás de pronto en parte tienen razón. Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos que hacer no es con qué autoridad, con el pasar de los años nosotros hemos decidido que son diez mandamientos o quizás son más. Porque si hacemos, digamos, como la división, podríamos multiplicar un poco más el número. Entonces no tendrás, etc. No te harás, no te postrarás. Entonces ya con esas tres negaciones ya entonces se empieza a multiplicar porque después sigue, no pronunciarás. Después en positivo está fíjate en el sábado, pero más adelante dice no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y después más adelante dice no codiciarás los bienes del prójimo y después no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, si hacemos una suma así rápidamente del número de los mandamientos con esa cláusula ahí negativa, con este no, con ese adverbio de negación como lo llaman los que conocen, entonces se nos subiría el número a doce. Doce mandamientos. Entonces ahí está pues como esta aparente confusión o esta circunstancia que nos hace pensar entonces si son diez o no son diez o qué fue lo que pasó. Tenemos que contextualizar un poco, es decir, ubicarnos. Diríamos primero que el pueblo sale de Egipto esclavo y durante tres meses camina por el desierto y llega hasta el monte Sinaí. Ya en el monte Sinaí es donde se le aparece el Señor y les da los mandamientos. Ahora, si hacemos la división o la enumeración de los mandamientos con respecto al no, no te, no te, no tendrás, no te harás, no matarás, no, 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 y encontramos que son doce o más, podemos también constatar dentro de la misma Biblia que ella da testimonio de que realmente son diez. Ahora, la división entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Por qué les digo que diez? Porque si buscamos en el libro del Deuteronomio, allá en el capítulo cuatro del Deuteronomio, versículo trece, dice, Él les comunicó su alianza, está hablando del Señor, y los diez mandamientos que les exigía cumplir y los grabó en dos losas de piedra. Ahí está entonces un testimonio en el libro del Deuteronomio, capítulo cuatro, versículo trece, los diez mandamientos. Y más adelante, también en el libro del Deuteronomio, pero en el capítulo décimo, versículo cuatro, nos dice, Él escribió en las losas la misma escritura de antes, los diez mandamientos que les había dado el Señor en la montaña desde el fuego el día de la asamblea y me las entregó. Diez mandamientos. Entonces, pues nosotros como iglesia, respetando lo que dice el Antiguo Testamento y siguiendo el curso de la historia en la tradición, hemos conservado el número diez, los diez mandamientos. Entonces, la dificultad está es cómo entender lo que está contenido en el libro del Éxodo y la posible enumeración que se podrían hacer de ellos. porque, pues, no nos dan. Ahora, se han generado en la historia varias interpretaciones, explicaciones, lógicas. Tenemos primero a Flavio Josefo, un historiador, y después Filón de Alejandría, ambos en el siglo I después de Cristo, un judío, que hablan entonces que el primer versículo en el libro del Deuteronomio, el primer, digamos, mandamiento que correspondería al versículo tres, diría, entonces, no tendrás otros dioses rivales míos. Y después pasa al segundo mandamiento, habla él, que sería, entonces, los versículos cuatro y cinco, no tendrás, no tendrás, o no te harás ídolos y no te postrarás, no tendrás ídolos, figura alguna, lo que hay arriba en el cielo bajo la tierra o en el agua bajo la tierra y el capítulo y el versículo cinco, no te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Después pasan ambos al tercer mandamiento diciendo que sería el versículo siete, que tendremos no pronunciarles el nombre de Dios, tu Dios, el Señor tu Dios, en falso. Y ya el cuarto en adelante es igual, que sería entonces santificar el día del Señor, versículo ocho y quinto, entonces ya el quinto sí sería del versículo dos en adelante, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera. Esta división de Flavio, José, Fodifilón de la Jendría, ambos hacen una división tal que queden cuatro mandamientos, los cuatro primeros dirigidos a Dios y los seis últimos dirigidos al prójimo. Después aparece también, ya con el judaísmo oficial, en el Talmud aparece otra división diferente, ellos dicen que el primer mandamiento sería aquel que está contenido en el versículo dos, que lo leímos también, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto y de la esclavitud, pero realmente eso no es un mandamiento, si lo escuchamos bien es una especie de prólogo o introducción y entonces ya el segundo sería no tendrás otros dioses diferentes a mí no te harás ídolos y no te postrarás ante ellos. Ahí está pues entonces los versículos tres, cuatro y cinco. El tercer mandamiento para ellos sería el versículo siete, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso y del cuarto y del cuarto mandamiento al noveno en el orden que se encuentra en la Biblia haciendo pues como un énfasis en el décimo donde dice no codiciarás la mujer ni tampoco la casa de tu prójimo todo el versículo diecisiete porque vamos a ver que hay una división más adelante. Ya en el siglo quinto después de Cristo San Agustín ya nos habla a nosotros de algo parecido a lo que presentaba el judaísmo oficial pero le quita el prólogo le quita el segundo versículo y quedaría primer mandamiento no tendrás otros dioses rivales míos no te harás imagen y no te postrarás entonces eso sería versículo tres, cuatro y cinco ya después pasa al al tercer mandamiento santificar las fiestas en el versículo ocho fíjate en el sábado para santificarlo después de los de ese quedan el cuarto mandamiento al octavo mandamiento como sigue allí como se encuentra en el versículo doce hasta el versículo dieciséis al final queda el versículo diecisiete que San Agustín entonces lo divide en dos porque él hace noveno lo hace no codiciarás los bienes de tu prójimo y el décimo no codiciarás la mujer de tu prójimo entonces ahí ya con esta división quedan para San Agustín y ahí es donde ya se introduce como esta nueva forma de clasificarlos como nos enseñaron nosotros que los tres primeros están dirigidos a Dios y los siete últimos están dirigidos al prójimo al al hermano esa 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 división digamos que nosotros como que la conservamos y ya cuando llega el siglo dieciséis después de Cristo y empieza a generarse la necesidad de un catecismo para que las personas conozcan no solamente la escritura sino también la doctrina de la iglesia empiezan a pensarse como en los mandamientos de una forma numérica mnemotécnica fácil de aprender porque va a servir entonces en un primer momento para hacer un buen examen de conciencia ahorita nosotros todavía en la actualidad lo tenemos muchas personas hacen el examen de conciencia precisamente pensando en los diez mandamientos entonces una forma de memorizarlos y entonces ya se conserva lo que ya San Agustín había creado los el número diez pero entonces deben ser actualizados deben ser como como organizados de tal forma que la persona pueda comprender a través de ellos no solamente la historia de un pueblo sino también como su su entorno como su el momento que se está viviendo ¿por qué lo digo yo esto? porque para poder profundizar entonces en la redacción que Jesús ya trae de los mandamientos con el sermón de la montaña ya entonces vemos que se deben cambiar algunos aspectos entre ellos por ejemplo que como dice el versículo tercero no tendrás otros dioses rivales míos ya en la época de Jesús y después en la tradición eclesial ya no hay necesidad de hablar de otros dioses porque ya hay una conciencia de que el Dios es uno y así pues ellos en las oraciones principales los judíos lo conservan y lo profesan también como lo hemos visto en otros acercamientos con Jesús ya hablamos de acuerdo a la enseñanza de San Pablo si vamos por allá y buscamos Colosenses la carta a los Colosenses en el capítulo primero vamos a encontrarnos que dice Colosenses 1 15 este es imagen de Dios invisible nacido antes que toda criatura el primogénito entonces nos vamos a dar cuenta que Jesús ya es la imagen del Padre entonces ya empezamos como a en lo que se encuentra en el éxodo empezamos ya a decir pues que para nosotros cristianos católicos no hay necesidad de dejar tan amplio un mandamiento porque el tiempo ha cambiado y la concepción y además pues todo lo que nos ha introducido en la fe Cristo Jesús por ejemplo también se hace un cambio porque ya como lo encontrábamos acá fíjate en el sábado para santificarlo dice el texto del éxodo para nosotros el día de la salvación ya es el domingo y ya sabemos por qué por el tema de la resurrección y entonces se hace una introducción a los mandamientos de forma positiva ya lo había dicho a través del amor a Dios y también se hace como una especie de atenuación amplificación o de pronto como para poder encuadrar mejor muchos más aspectos cuando se habla por ejemplo de no no robarás o no cometerás adulterio porque en ese tiempo el adulterio lo cometía entonces como quien dice la mujer que falla la mujer que se rechaza y el hombre no para decir que se habla por ejemplo del tema de no fornicar hablando pues como de ambas personas tanto de la mujer como del hombre igualmente no darás falso testimonio contra tu prójimo no no mentirás y entonces hablamos del mentir pero en todo en una gama en un aspecto un poco más más amplio en todo caso el pueblo ya con el tiempo el pueblo cristiano la comunidad primitiva y la iglesia con el tiempo hacen una actualización porque también de cierta forma el pueblo judío hizo la misma actualización ¿por qué les digo yo esto? porque miren por ejemplo acá dice el texto dice en el versículo 17 no codiciarás los bienes de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su esclavo ni su esclava ni su buey ni su asno ni nada que sea de él ese mandamiento así como está escrito no corresponde a la época del desierto a la época del éxodo a la época del pueblo en tiendas no había una casa vivían en tiendas eran personas nómadas en cambio aquí nos hace ver que son como como sedentarios son personas que ya están establecidos tan establecidos tan que ya tienen ya tienen hasta un esclavo una esclava tienen sus propiedades y apenas en este momento en el cual se entrega en la ley el pueblo está resurgiendo está nuevamente renomándose entonces como hablar de un esclavo cuando ellos acababan tres meses antes de ser esclavos de haber salido de la esclavitud para entonces generar entre ellos mismos algunos que fueran esclavos por eso se dice que este texto como tal no fue escrito allá en el tiempo de Moisés 1200 por allá sino que se fue fue un poquito más posterior ya en la época más bien pensando como la época del destierro Babilonia y precisamente también nos ayuda el hecho de que se hable por ejemplo de otros dioses porque en ese momento el pueblo estaba como influenciado ya venían unos imperios atrás asirios persas babilónicos van a aparecer los griegos etcétera los romanos y de ahí para adelante van a haber muchos entonces el pueblo si estaba un poco más como asediado por esta realidad como también por ejemplo el no dar falso testimonio nos hace pensar a nosotros en la necesidad de un tribunal de un proceso de un juez y el pueblo en el tiempo del desierto del éxodo no tenía todas esas características como también concebidas o entendidas o en práctica por eso se habla que también el pueblo lo que hace con los mandamientos es como actualizarlos y hacerlos coge lo que Dios entrega que son las 10 palabras y ellos tratan de contextualizarlos para que respondan también a una época así pues vemos entonces que que ya hay como un pueblo un poco más organizado y entendemos de esta mejor manera lo que está contenido precisamente en el libro del deuteronomio que empieza a surgir la legislación antina que contiene los 10 mandamientos y que va pues en una gran cantidad de versículos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22 por algo decimos entonces que el señor da 10 el señor da 10 palabras las da él por medio de Moisés Moisés como garante de la comunión del pueblo con Dios trata de que esas 10 palabras sean entendidas comprendidas asimiladas por todos lo que hace el pueblo posteriormente lo que hacemos nosotros en la tradición de la iglesia lo que hacemos nosotros con el paso del tiempo cuando especialmente se hizo el catecismo de la iglesia gastrólica o se pensó en la necesidad de tener un catecismo es que esas 10 palabras entregadas por Dios fueran entonces comprendidas en las circunstancias que se vivían en la actualidad para que no quedara como hablando de un tiempo pasado que ya no existe y que no tiene que ver nada con la actualidad por algo es que nosotros decimos que cuando vamos a hacer el examen de conciencia no deberíamos utilizar únicamente los 10 mandamentos porque hay unos hay unos límites hay unos límites que nosotros como ya cristianos católicos del siglo XXI tenemos que empezar a superar deberíamos por ejemplo pensar en hacer un examen de conciencia buscando por ejemplo en el libro de Mateo el sermón de la montaña ahí tenemos en el sermón de la montaña capítulos 5 6 y 7 tenemos unos buenos elementos para nosotros poder hacer un buen examen de conciencia y diríamos que de cierta forma contiene y amplía un poco más lo que está en los 10 mandamientos tanto así que recordemos lo que nos dice el señor mismo en el capítulo quinto versículo el capítulo de Mateo versículo 27 escuchen se les ha enseñado que se mandó o les han enseñado que se mandó no cometerás adulterio ahí tenemos el antiguo testamento que sería el mandamiento muy bien yo les digo todo el que mira a una mujer excitando su deseo por ella ya ha cometido adulterio con ella en su interior entonces aquí ya vemos que ya hay una profundización ya Jesús nos abre la perspectiva del mandamiento y nos hace ir un poco más allá a la raíz de donde nace precisamente ese deseo o esa codicia o ese éxtasis de la persona igualmente también encontramos otros pasajes más entonces para decir que aquí tenemos precisamente una riqueza muy grande para nosotros poder hacer unos buenos exámenes de conciencia con Mateo 5 6 y 7 buscar también en Efesios que también hay en Romanos también hay unos elencos de posibles pecados que cometían esas comunidades que quizás de pronto se repiten en la actualidad y que a nosotros nos ayudarían a entender un poco más el proceso de la reconciliación de lo que quiere Dios con respecto a nosotros en el vivir la paz y el vivir la fraternidad y especialmente ese gran pecado que en los 10 mandamientos queda como perdido y que nosotros creemos que no pasa nada y es faltar a la caridad cuando hablamos decimos cosas que quizás puedan dañar a la persona y que en vez de edificar pueden destruir en el próximo acercamiento vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más a profundidad la ley del talión una cosa interesantísima que nosotros la conocemos bastante bien por el refrán ojo por ojo diente por diente dichosos felices bienaventurados afortunados todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo encuentro que nos vemos como si hay que nos vemos en el próximo encuentro de l'hono en el próximo encuentro de la mañana el próximo encuentro de la mañana Gracias.